Escucha bien lo que te vamos a tocar, Al final de la rola. Bueno, pues aquí en Al final de la rola, mi linda banda va a tocar una canción a una persona del público. Si esa persona se sabe el título, se lleva un premio. Pero si no se lo saben, no se preocupen, yo les voy a dar un premio de consolación. ¡Perfecto! Vamos a empezar. ¿Quién quiere pasar? Tú, la guapa, la guapa, córrele. No, la guapa, la de al lado. No, vengate, vengase. ¿Cómo cree mi pelirroja? La hermana de Chucky. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Leslie. Leslie, gracias. ¿De dónde eres, Leslie? De Anaheim. ¡De Anaheim! Ay, Leslie, pon mucha atención y esto es Atínala la Rola. La machaca. ¡Ay, no! ¡Cómo! La machaca. La machaca. Mayonesa. Mayonesa. La machaca. Ay, muy mal contestado. Pero te vamos a dar algo para que te crezcan los melones, imagínate. ¿Qué? ¿Qué? Mira, con estas semillas te crecen los melones. Mira, ahí los siembras en tu jardín y te van a crecer muchísimo. Ay, Leslie. ¿Quién dice yo? Mi compadre que está aquí, vente, güey. Tú no habías pasado. Ay, güey. Ay, qué bonita barba. Me encantaría tenerla. ¿Qué? Ay, pero aquí no es cierto. Bienvenido. ¿Tu nombre? Pedro. Pedro. ¿Qué Pedro? ¿De dónde eres, Pedro? De Burbank. De Burbank. Muy bien, Pedro. Mi querido Lincoln, ¿estás listo? Esto es Atínala la Rola. Esta va bien, sí, vamos a ver. Bien, la baila muy bien. Ah, eso me olvida. Ay, güey. Ay, pendejo. La machaca. Ay, es que no. No, 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 no. Vamos a llamarse este refractario. Aquí meten la longaniza y no, ya, la conservas en el reflejo. Gracias, compadre. Gracias, Lincoln. ¿Quién dice yo? Venga, señora hermosa. Ay. Ay, bien animada la señora. Qué linda señora, su nombre. Gracias, Carmen. Carmen. ¿De dónde eres, Carmen? Perú. ¿De Perú? ¿O de aquí? Ah, de Perú. Ah, no, de Hacker. A ver, que ya se apendejo. ¿Eres de aquí o de Perú? De Perú. De Perú. Ok, ¿y vives aquí? Así es. Ay. Ay. Carmen, esto es Atina Lala Rola. Buena la cubana. ¿Cuál? Buena la cubana. ¡Exactamente! Felicidades. Mira, te acabas de ganar con mucho cariño y noches con Platanito. Un iPod Shuffle de parte de la producción. Felicidades. Gracias. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. Ay. 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 Ay.